Hola que tal mis queridos I'm a Lovers, sean bienvenidos una vez más a otro video aquí con la misma ropa Si, 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 no tenemos ropa, si, si Bueno, el día de hoy estamos grave y grave y grave Porque no quiero saturarlos, que sea media hora de compras de prichos O sea, si, pero no, o sea, si, pero dividido Y el día de hoy te traigo dos colecciones que está sacando prichos No compré todo, ¿por qué? Porque no hay nada en mi prichos O sea, nada, nada O sea, tengo que ir a como a 20 mil prichos para comprarme todo Y ahorita están sacando la colección de flamingos y la colección de alpacas Pero primero te voy a mostrar algunas otras cositas que hemos encontrado y comprado Tanto yo como Lalo Así que bueno, vamos a empezar primero Todavía hay cositas muy rezagadas de la colección de mandalas Que es como unas tres colecciones antes Porque fue la de mandalas Ya después salió la de París Luego la de Koala Y ahorita ya está la otra Entonces esta ya está como que muy muy rezagada Todavía puedes encontrar alguna otra cosa Y es este que es un cuadro de mandalas para pintar Trae unas carayolitas Pero siento que este tipo de material se pintaría mejor con los plumones estos Sharpie Que son permanentes Yo creo que quedaría mejor que con carayola Vean, está bastante bonito Este Lalo lo compró para él Porque a él le gusta dibujar eso A mí también como que la veo y digo Ay, quiero dibujar pero me estreso después Porque digo ¿Qué colores le combino? ¿Qué colores? Todo de un color Él se compró Que ya lo habrán visto en el vlog Un garrito Que no le quedó Y a mí tampoco De Santa Claus para salir en sus videos Sus lásers Estas cosas No sé si este prenda Uy, creo que este no prende amor Ah, sí Es que tienes que bajarle bien a esta cosa Para que prenda Bueno, ahí está Trae cuatro Trae rojo, verde y blanco El blanco creo que lo tiene él ahorita Se compró también este libro De colorear de mandalas de animalitos Que ustedes ya lo vieron en el vlog Así que vámonos rapidito Para las mascotitas Más cosas para las mascotitas Déjenme ver si hay más cosas Creo que ya no Estos que son unas carnazas Vamos a ver qué tal salen Estos huesitos A ver si les gusta Les gusta Max Y a Chiwis la otra vez Chiwis le robó su carnaza A Max De estos palitos Pero más delgaditos No pensé que le fueran a gustar Pero si le gustaron A ver qué tal estos Y compré más bolsitas De estas para Pues las poposillas De los perritos La verdad están saliendo Bastante buenas No se rompen A pesar de que Max Hace como tres kilos Este No se rompen La verdad están bastante Bastante buenas Así de estas Ya he comprado ahorita Bastante escasa Que voy Procuro comprar Un paquetito Porque pues obviamente Las vamos a seguir utilizando Por mucho tiempo Así que hay que ir comprando Y ahora sí Colección de Flamingos Y colección de Alpacas Primero vamos con La colección de alpacas Que no encontré Muchas cosas Encontré solamente Poquitas Yo sigo en Instagram Ya se los he mencionado Muchas veces A la oralandia Y vi que hay muchas cosas De alpacas Pero yo no he encontrado Nada más encontré ahorita Tres Bueno encontré como Cuatro o cinco Pero la verdad Dos no me gustaron Unas que fueron Este Como unos pompones Como para decorar No me gustaron Este Se me hizo así como que Ah yo los puedo hacer Y no sé que otra cosa Vi que tampoco me gustó Pero ahorita Encontramos Esto Que son Una Libretita De la colección De alpacas O llamas O no sé que sean Ustedes Díganme Yo digo que es una alpaca O es una llama De Perú No creo que es una llama De Perú Ah sí Son llamas Ya la vi Ya le leí Ya le leí Ahí está Trae su plumilla Vamos a ver Si la plumilla Pinta Vamos a ver Vamos a escribir Aquí Si escribe 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 en color negro Pinta bastante bien Y pues la verdad Me gustó La formita De la llama Y está bien bonito Con su gorrito Y está toda kawaii Encontré este otro juego De plumas Son exactamente Pues del mismo diseño Tienen Las llamas Por todos lados Ya vamos a coleccionar Más plumas También pintan En color negro Aquí está Y por último De las llamas Encontré Esta que es como Una lapicera O estuchera De plástico Me gustó mucho Como para Cosmetiquera Porque Vean Ve aquí al lado Está como Transparente Y puedes ver Donde está todo Porque luego Cierto no Tienes una Cosmetiquera Era grande Y está Entonces acá Le puedo ver Por un lado Digo Ay ahí está Y ya lo saco Este La verdad Me gustó mucho Está bastante bonita O también puedes guardar Por ejemplo Como es de plástico Para que no se te humedezca Ni nada Que los recibos De teléfono De la luz De no sé qué También podría ser Para eso Me gustó bastante También estaba El folder Pero los folders Como que no me gustan Tanto Porque muchas veces Me han llegado Como a despegar De los lados A partir Entonces Esta me gustó más Esto fue Lo de colección De alpacas No encontré Nada más De la colección De flamingos Si había más cosas Algunas cosas No me gustaron Otras cosas Dije Está bonito Pero no Así que bueno Primero Este organizador Que es como El que compré De París Pero pues Este es de Flamingos Porque quiero Tener varios Así colgados Para pues Meter bastantes Cositas Inclusive Hasta este Me gusta Por el diseño Para el baño O sea Ponerlo en el baño Y ponerle aquí Los Los Este que Los rastrillos El cepillo de dientes La pasta No sé Ustedes Que opinan No sé Como que los flamingos Se me hace Como que para el baño Un así Entonces No sé Ustedes Que opinan Estaba también El morral Como el de París Pero el morral De De flamingos Pero dije No pues morral Casi no uso Este Y nada No me queda Así que Pues dije No Mejor este Vean Encontré Estas notas Adhesivas Que también Están bien Bien bonitas Bueno Las voy a dejar Así Vean Están Preciosas Encontré Estas Otras plumas Que al igual Que las de París Pintan En color Negro Son El juego De tres Plumitas Una Predomina El morado Otra El verde Y otra Como el amarillito Como que El fondo Las figuritas De fondo Que trae Eso es como Que los colores Que trae Los colores La verdad Me fascinaron Los que trae La colección Vean Encontremos Esta Que es Estuche Es como Podría ser Para cosmetiquera También chiquita Como para Lo básico Tu labial Y un delineador No sé Un espejito O podría ser También Por ejemplo Para los lentes Si usan Algunos lentes Para no cargar El estuchote Grande Que luego Estorba Este me gustó También Es de circulitos Hay Cositas Con rayitas Así con onditas Hay cositas Con circulitos Y cositas Como con Triangulitos Pero en los mismos Colores Vean Encontré Esta otra Libreta Esta es una Libreta Esta bastante Grande Yo soy fan 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 De coleccionar Libretas Y plumas A mi Me encanta Coleccionar Libretas Y plumas Vean Esta Tiene las hojitas En blanco Puedes hacer Como un Travel journal O como un Este Bullet Journal Algo así En estas Está bastante Bonita Tiene los Circulitos Por la parte De atrás Es igual Encontré Estas Otras Notitas Adhesivas Que si tú Quieres hacer Un bullet Bullet Journal Este Puedes ocupar Estas Otras Notitas Adhesivas Que la verdad Están Bastante Bonitas Vean Aquí les digo Trae triangulitos Onditas Y circulitos Están Bastante Bastante Bonitas De esta La colección De flamingos Creo que hay Hay más Cosas Ahorita Que la Colección De llamas No sé Si la De llamas Es la Que vaya Entrando Y los flamingos Ya vayan Saliendo No lo sé Encontré Otro Estuche Más Grandecito Porque yo también Soy fan De los Estuches Y de poner Así Todo En Estuches Por ejemplo En un Estuche Tengo Sellos En un Estuche Tengo Cintas En otro Estuche Tengo Vean Está Bastante Como que Amplio Cuadradito Como para Tenerlo Haciendo Mesita De trabajo Con cositas Me gusta Para los Las que tienen Muchísimos Deco tapes Pueden Echarlos Aquí Y decir No pues En esta Bolsita Tengo Todos Los Deco tapes De estos Colores De todos Estos Colores Está Bastante Bonita También Y por Último De la Colección De flamingos Encontré Esta Otra Libretita Chiquitita Que también Tiene Las hojitas De un Solo Color Bueno Son como Ay Vean Trae Dos Dos Libretas Déjenme A ver Déjenme Abro Abro Con esta Pluma Ahí está Pensé Que nada más Era una Pero no Son dos Trae Dos Libretitas Dos Mini Libretitas Como para Traerlas En el Bolsillo Como En la Bolsa Como Agenda Son Cocidas Y sus Hojitas Son Igual Así Sin Diseño Sin Cuadros Nada Sin Lisas Pero Son Como Amarillentas Como Beige Huesito Y La puedes Traer Así En tu Bolsita Con La Plumita De Flamingos Para Puedes Anotar Cualquier Cosa Rápido No Vean Están Bastante Bonitas Y Pues Dos Por Diecisiete Noventa Que Bueno Son Dos Por Diecio Pesos La verdad Está Bastante Bien Y Pues Eso es Todo De la Colección De Flamingos Creo Que Fue Más De la Colección De Flamingos Que De Llamas Ahorita Les Digo Que De Llamas Hay Más Cosas Como Para Decoración Del Hogar Pero No Me Gustaron Y Vi Otras En Otros Videos Este Que Están Comprando Pero Yo Aquí No Las He Visto He Visto Unas Que Son Como Blondas Para Decorar No He Visto Las Blondas Yo Quiero Esas Blondas Espero Encontrar O Que Tengo Apenas Empezó A Llegar La Colección De Flamingos Esperemos Que Llegué La De Llamas Ahorita Ya No Va A Llegar Nada De Navidad Ya Lo Y Este Antes De Haberles Mostrado Todo Esto Iba Otra Cosa Pero Se Me Quedó Hasta Acá Hasta El Fondo Pero Pues Se Las Muestro Ahorita Hasta El Último Esto No Es De La Colección De Nada Bueno Sacaron Muchas Cosas De Estos Personajes De Disney No Se Cómo Se Pronuncie Si Se Pronuncia Zum Zum Algo Así Zum Zum Sacaron Platos Vasos Tazas Todo Eso En Pequeñito Y Ahorita Están Sacando Unos Calendarios Hay De Soy Luna Hay De Princesas Estaba De Avengers Estaban Prisit Moments Estaba De Muchas Cosas De Frozen Pero A nosotros Nos Gustó Este Porque Nos Gustan Estos Muñequitos Vean Está Súper Súper Hermoso Ahí Están Todos Los Meses Y Obviamente Bueno Trae Aquí Este Su Ojito Ese Para Que Lo Cuelgues Pues Ya Lo Cuelgas Así Y Ahí Está Todo Y Me Gusta Que Estos Traen Este Por Ejemplo Bastante Espacio En Blanco Como Para Por Ejemplo Ponerle Alguna El Cumpleaños De Fulanito No También Trae Notas Acá Abajo Para Por Ejemplo Poner Este Día 20 Pago Del Agua No Y Cosas Así Vean Vamos A ver Cuál Está En Mi Mes Ay Bambi Si Si Bambi No Si Bambi Está En Mi Mes De Cumpleaños Que es Marzo 20 De Marzo Vean Que Bonito En El De Abril Está El Pato Donald Que es El De Lalo Ay Que Bonito La verdad Me Encanto Cuando Lo vi Le dije A Lalo Mira Y me Dijo Pues Llévatelo Si te Gusta Llévatelo Y dije Vi Y ya Me lo Traje Y pues Eso Es Todo De La Colección De Llamas Y Flamingos Que Más Bien Fue Ahorita Más De Flamingos Que De Llamas Espero Que Este Saquen Más Cositas En Este En Próximos Fechas De Las Llamas Por Ejemplo Algunos Así Casi Siempre Sacan Lo Mismo De Todas Las Colecciones Osea Por Ejemplo Este Es Igual Que El De París Pero Pues Ahora Con Flamingos No Puede Que Haya Uno De Llamas De Koala Creo Que No Hubo Pero Generalmente Sacan Libretas Lapiceras Y Plumas Y Los Post-its De Las Diferentes Colecciones Esperemos Que Si Lo Saquen Y Comprarlas Y Mostrárselas A Ustedes Espero Que Este Video Les Haya Gustado Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Y Una Disculpa Si Pues Me Vieron Igualita En Los Tres Vídeos Pero Es Que La Verdad Ahorita Tengo Un Poquito De Tiempo Entonces Quise Aprovechar A Grabar Estos Tres Vídeos Para Tenérselos En En El Canal Y No Se Pierda En El Día 6 De Diciembre Va A Haber Una Un Vídeo Con Tres Ideas Para Navidad Es El Único Vídeo Que Vamos A Hacer De Navidad Porque En Estas Fechas La Verdad No Me Da Para Grabar Porque Andamos De Arriba Abajo Por La Temporada Así Que Espero Que Me Entiendan Eso ha sido Todo Y Nosotros Nos Vemos En Un Siguiente Vídeo Bye